¡Adivenza! Soy gordito y muy redondito. Vivo en la granja y soy muy cochinito. ¿Quién soy? ¡Soy el cerdo! El cerdo es un mamífero domesticable y viene de la familia de los suídos. El cerdo no tiene glándulas para el sudor y se revuelca en el lodo para refrescarse, protegerse del sol, al igual que le ayuda a librarse de moscas y de parásitos. El cerdo es un animal omnívoro, que puede ser de tipo salvaje o doméstico. El cerdo puede consumir gran variedad de alimentos, entre los que se encuentran los vegetales y los animales, dependiendo de la formación y el sitio, granja o campo en el que habita. Frutas, verduras, granos, cereales o forraje. A la cría del cerdo se le llama lechón. Del cerdo obtenemos alimentos cárnicos. Estos, al ser procesados, el resultado es embutidos, jamón, tocino, chorizo, entre otros. También utilizamos su piel para obtener cuero suave y de sus pelos duros, llamados cerdas, para fabricar cepillos. La utilidad del cerdo, como ya lo habíamos nombrado previamente, están los chorizos, los cepillos, el jamón, la carne. Tiempo de rimas. Los tres cochinitos ya están en la cama. Muchos besitos le dio su mamá. Y calientitos, todos en pijama, dentro de un rato, los tres roncarán. Hola, yo me llamo Nacho, el cerdo de color pistacho. Repite las rimas hasta que te las aprendas. Nos vemos pronto. Si quieres aprender, suscríbete a nuestro canal Mooncake Space.